El señor tiene clase y estilo, tiene más cerebro que conmigo, ya tiene mucha experiencia dentro, es duero como sube el terreno, tiene a sus soldados con reflex, ranquerón, ni los norteamericanos. El jefe viene de todas partes, jefe de la plaza comandante, se tiene pacto con el diablo, el diablo no tiene como aliado, tira la malita al aire del cuadro, mucha duele grande. Esta frontera está asegurada, sus muchachos terciaron las armas.